El sector de la construcción produce importantes progresos a la sociedad, gracias a que las obras de infraestructura mejoran la calidad de vida de las personas. Sin embargo, este medio genera grandes cantidades de residuos de construcción y demolición, conocidos como RCD. Estos en la actualidad no cuentan con una buena recolección y separación, lo que impide una correcta reutilización y reciclaje. Con el objetivo de afrontar esta problemática, el semillero de investigación en la construcción SIC ha trabajado en los dos últimos años en el aprovechamiento de los RCD como material para la fabricación de manpuestos. La actividad constructora es después de la explotación de hidrocarburos, la segunda actividad que impacta más directamente el ambiente. Entonces, el propósito inicial fue precisamente tener un medio o una forma diferente de hacer ingeniería, de hacer arquitectura. Estamos identificando algunos materiales de uso masivo como el concreto y hemos querido dejar esos ciclos lineales y empezar a intentar tener ciclos que puedan de una u otra manera cerrarse, aunque no totalmente, y entonces utilizar esos residuos como materia prima para un nuevo proceso, en este caso sería como agregados para la construcción de manpuestos en tierra. Este tipo de proyectos buscan acciones sostenibles en el sector, debido a que los RCD no son aprovechados adecuadamente en gran parte por el desconocimiento que se tiene para su gestión. Para que un proyecto sea sostenible debe ser, primero que todo, amigable con el ambiente. Segundo, que sea sostenible desde el punto de vista económico, es decir, que genere esa rentabilidad que los accionistas o los dueños del proyecto están solicitando, teniendo en cuenta que debe ser amigable con el ambiente. Y tercero, que tenga un impacto en lo social también importante, por ejemplo, con la generación de empleo. Algunas empresas o algunas personas vinculadas de manera directa o indirectamente a intereses sostenibles, nos han ayudado de diferentes universidades, empresas particulares y profesores de acá de la planta de Afit. Actualmente, dado la problemática que encontramos con los RCDs y las experiencias que pudimos estudiar de cómo los aprovechan en otros países, estamos desarrollando ladrillos con agregados de estos residuos de construcción y demolición. La idea que tiene este semillero para próximos proyectos es utilizar los resultados de sus trabajos anteriores como escalón para continuar el avance en el tema de la construcción sostenible.